Buenas, hoy les voy a mostrar cómo usar los murales, en este caso es un mural de Padlet. Se puede hacer de dos formas distintas, uno es hacer doble clic y nos sale esto. En título en este caso yo voy a poner My name is Jackie. Escribe algo, pueden poner algo sobre ustedes, pero lo que más me interesa que vean es las opciones que hay. Acá podemos subir una imagen que tengan en la computadora, acá podemos poner algún link que tengamos de internet, acá podemos buscar imágenes en Google, si tocamos la camarita nos va a aparecer para sacarnos una foto. Y si tocamos en los puntitos nos van a aparecer un montón de opciones más, con este podemos grabar audio, con este podemos dibujar y con este podemos filmar. Voy a hacer un mini videito para que lo vean. Voy a poner la filmadora, hola, y así se va a filmar lo que uno diga. Pausa. Le ponemos play, back and save, si lo queremos ya subir y guardar. Está guardando ahora el video. Tardo un poquito porque tengo internet muy lento. Y ahí pueden ver cómo queda el video. Para enviarlo lo único que hay que hacer es un clic por afuera del recuadro amarillo. Si yo hago un clic acá, ya automáticamente quedó posteado. Como dije antes, ustedes pueden hacer doble clic acá o pueden hacer un clic acá en el más. Y también les sale esto. Recuerden, si también quieren sacar una foto, ponen la camarita. Ahí toman la foto. Y ponen guardar. Entonces ahí ya les queda la foto guardar. Pueden escribir algo y después hacen un clic afuera. Esto después se puede ampliar. Y ya les queda la imagen subida. Bueno, espero que les resulte fácil. Que puedan usar el mural para enviar cosas. Y nos vemos prontito en otro tutorial.